Este gatito sauseño nació en ruedas de fogón Este gatito sauseño nació en ruedas de fogón Donde bailan los canarios con guitarra y acordeo Donde bailan los canarios con guitarra y acordeo Ilumina y Don Perico, Anastasia y Melito Pisaron la cola el gato, la primera terminó Empanada y vino en jarra, esta fiesta dan calor Y al levantar polvadera el zapateo empezó Y al levantar polvadera el zapateo empezó Ya no dan más las parejas y el gato va a terminar ¡Qué lindo que están, melones y mi gran banda oriental!